¿Qué onda amigos? Yo soy Agus y bienvenidos al Vlog de la Loury ¡Uuuuuh! Hola amigos, ¿cómo están? Yo no hice otro mini vlog, fotoblog Hoy estoy con Agus Hoy va a hacer una sesión de fotos en su casa Me invitó a hacer el pequeño detrás de cámaras Tenemos al equipo trabajando La modelo, maquillista, peinado, vestuarista Fotógrafo, steel, la lámpara Y Agus, bien ¿Cuáles van a usar para afuera Agus? Pues aún no hemos decidido como 100% Lo único que sabemos es que vamos a usar esta chamarra Y si da tiempo y no llueve Vamos a usar esta falda Onda tutu bailarina Con esta sudadera Ok Y en estudio vamos a usar esta La neta creo que es mi outfit favorito Por el pantalón Va a ser una onda como así Y cuando regresemos Pues ya vamos a hacer combinaciones locas Con toda la ropa que traemos Muy bien Agus Muy bien, muy bien Conozco a Agus desde hace ya 3, 4 años Y he visto un progreso increíble en su trabajo Recuerdo que antes hacía fotos un poco más urbanas Y terminó haciendo fotos de moda ¿Quién lo diría? ¿Por qué no le hace una foto aquí? ¿Por qué? Bueno amigos, les presento a la modela de Agus Que hondón Es Dacia Dacia peluches Le dicen Yo llego y te digo Mírame el peluche Bueno la idea es que Vamos a ir a diferentes supermercados De infragantis Si quieren llegar a tomar fotos Como en un Oxxo o algo En los Oxxo según yo no te dejan Pero háganlo O sea si van y preguntan No Pero entonces es mejor cómo llegar Y fotos ¿Qué están haciendo? Ah este Proyecto de escuela Es una de 750 Es una full frame ya Es la ventaja de full frame Que puedes subir el ISO Y no pasa O sea digamos No tiene tanto grano ¿Puedo subirme y hasta colgarme? No me encanta Me encanta Siéntate libre de hacer lo que te dejan No sabes aprovechar que te amas Nos ponemos aquí Esa línea para allá Ok La primera parada fue en un ventanal De una barbería ahí super random Y esa es la foto que tomó Hizo más Pero esta fue la que La que agarré de su Instagram Pero por espacios ¿no? Porque entramos como tal a la bolita Sí, sí, exacto Que le explico el plan La idea ¿Qué es esto? Es como un Oxxo Y como somos 6, 7 Vamos a entrar y vamos a entrar a la cajera Para que no le pongan atención a Agus Porque si él entra solo Seguramente le dicen algo Entonces Vamos a ver Ya entramos en el lugar Y Agus está haciendo fotos en el pasillero de al lado Aquí está Agus Y aquí está Dacia Chica peluche Ah, está buena wey Ya nos callaron amigos Creo que no nos van a decir nada Acaba de pasar la cajera como 3 veces en frente de la cámara En frente de la cámara En frente de Dacia Casi, casi la pateó Pues bueno, llevamos como media hora aquí Como 15 minutos Y no nos han visto Bueno, ya nos vieron Pero a ver cuánto duramos Chica peluche Pensábamos que nos iban a correr Como a los 5 minutos de estar ahí Y éramos como 8 en total Pero no Hasta la señora que atendía Se cruzaban las tomas Sin decir nada Todo fue como súper raro la verdad Tu experiencia de hacer fotos demonios No se hicieron nada Pensé que iba a dar de ganar Y la señora le trae el paso al lado Pasaron como 3 veces Ya empezó a llover amigos Demonios ¿Te dijeron algo? No O sea, la cajera Es que bueno, también Es una cajera Que tiene que atender todo un súper Y no hay nadie de seguridad ni nada Entonces o atiende o cobra Solo es justificable esto Cuando tienes una buena foto amigos Si no, no lo hago Ah, está lloviendo Mi cámara Apenitas nos dio tiempo de regresar Diluvio Vean esto amigos No, pues no Esto que ven aquí es un ciclograma Aquí se pone el fondo ¿Qué es eso Agus? Magia Son unos flashes Bowens Que los conectas al radio Con la cámara Se sincronizan Y cuando disparas Flashea Y ahí es cuando pasa la magia Miren Eso es lo que haces tal vez Ah, la madre Estoy súper quemado ¿Cómo te sientes, Dacía? Chinamiola De las últimas sesiones A las que he asistido Creo que esta ha sido La más divertida Dacía Dacía es de esas personas Que no aparentan Que solo son ellos Y ya Y eso genera un ambiente Muy padre Hace que todo fluya Muy natural Sí, ya sé La pose Pues bueno amigos Estamos ya A punto de terminar El tercero Es el tercero, ¿no? Aquí está Dacía haciendo contorsiones Tú puedes, tú puedes No lo manches nomás A mí nadie me da lo orden ¿Quieres que haga lo mismo? Boomerang 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 Ya estamos en el cuarto cambio Cuarto Cuarto cambio Y es como una falda Y lo que está haciendo Agus Es jugar mucho con la falda No sé, tú dinos a ver Le hice un cameo Ay, no Qué hombre, ya Ya, se te asiste aquí Te quita la pena Bien, nota la cámara Con mi suétero viejita No lo puedo creer En serio Te odio Justo así vamos Pues bueno amigos Ya terminamos La super sesión De Agus Paredes Esto es un preview Para su workshop Ay, si lo vi ¿Cómo nos fue? ¿Cómo te fue? Pues la verdad Me gustaron un buen Las fotos, ¿eh? Sí O sea, sí Se vieron cosas súper padres Dacia trae acá el flow Y pues ahorita Ya están como en la alfombra roja Una, dos Tanto amándose ya El recuerdo No olviden Seguir Agus En todas mis redes sociales Miren Instagram Facebook YouTube Metroflop Todo, todo Abajo en la descripción Les dejo Sus redes sociales Vayan a ver la parte De este vlog Desde la perspectiva Del fotógrafo Porque él también Estuvo grabando Y pues nada Nos vemos en el próximo video Despíate ¿Qué buscas? Mi carta Like, maybe we'll make it Maybe we won't We got a lifetime Baby, let the love flow Yeah I said let the love Let the love flow I said let the love Let the love slow Yeah I said let the love